Hoy estamos a un mes de pronto juicio, donde esperamos que los jueces tengan en cuenta algo que vamos a sostener hasta el último momento, que no se tuvo en cuenta desde el primer momento. Lo hicimos saber muchísimo en reiteradas oportunidades, nunca nos hicieron lugar al pedido que fue la realidad de lo que hicieron con mi hijo estos 11 policías. Vamos a seguir sosteniendo hasta el último momento que son 11 los policías los responsables, no son 6 los que solamente van ahora al banquillo. Lo que cometieron con mi hijo, el delito que cometieron primero y principal es privación ilegítima de la libertad. A él lo privan de la libertad sin motivo y sin razón. Es algo que quiero que la sociedad y estos jueces lo tengan bien en cuenta. Él no le hace nada a nadie, simplemente pide en la vía pública que no le peguen a su amigo Leonel González. Este es el motivo por el cual se apoderan de la vida de mi hijo, porque no conforme con eso, antes de ingresarlo al patrullero le dan un golpe con la cachiporra atrás de la nuca. Hay un testimonio de eso que después poco a poco vamos a ir haciendo ver todas las pruebas esas que en los medios salen a decir que no tenemos pruebas, tenemos más que suficientes pruebas. Para la gente que está viendo esta nota, ¿cuánto tiempo hubo que esperar para que esta causa finalmente llegue a juicio? Diez años y cuatro meses. Diez años y cuatro meses de impunidad, de espera, de suplicar, de irregularidades, de malintencionalidad de parte del Poder Judicial, de los tres poderes, porque los tres poderes son sabedores.